3, 2, 1, 10 ¿Cómo estamos? Se oye de culo Pero bueno, voy a hacer que el cielo se ponga fucsia Coño, hoy lo celebro Que a este negro lo destierro hoy de Murcia Ha venido a Barcelona el que reparte en zonas Es mariente con los parques y litronas Dale un poco más porque tú no eres mi broda Está claro que es negro o rap atrás Tú eres la moda Yo la moda, tú un calco Barcelona es hip hop pero le falta algo Tienes que atenderlo Ha venido a negro tan solo para demostrarlo Hermano, no soy un capullo Soy el más calculador, de hecho le calculo Hermano, te pongo un poquito de cianuro Si me ato toque los tontos pero malito calculo yo Pero no lo entiendo Hay algo que falta, pero yo lo tengo Yo me estilo global tengo Voy a hacer que Nike firme por el tengo Desde abajo para arriba El mariente con trabajo está llegando hasta la cima Y tú negro, ¿qué me vas a contar? Si para ti una falta de respeto es que en UK te llame en liga Mira hermano, yo no soy nuevo Porque hace tiempo que me metí en el juego Recuerdo que hasta ahora solo he hecho batallas Si me sentía que saco un tema me coméis los huevos Así es como se hace Yo tengo el estilo y también la clase Lo traje de Murcia como mis parces Así es como se hace, papi, la clase ¿Que comemos todos con tus temas? ¿Dónde va este negro con esa napia? Si con mis temas lo hago yo, coméis tortilla de patata Los huevos que tú no tienes yo los hago revueltos La peando es que el mariente es un experto La batalla a mí sí que me sudan los huevos Pero el tema tú a mí no me vas a dar el relevo Última yo, eres un pringado No hables de mis temas si aún no los has escuchado Pero porque no te lo he enseñado hermano Lo tengo guardado, un secreto en vano hermano Yo no utilizo el arma, soy como carlas Vengo a lanzarla, pagma hermano Vengo a bajarla, tengo la bala, no puedes esquivarla ¡Tiempo! ¡Papo! ¡Papo! ¡Mira que dice el señor! ¡No hay años! ¡No hay años! ¡Mira! ¡Tengo AMHE! ¡Y tengo a mano de los códigos! ¡Glorarse! ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Mira, amigo, para la primera réplica del día, chavales! ¡Chu, chu, chu! ¡Bien bajado! ¡Bien! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Chu, chu, chu! ¡Wow, wow, wow! ¡Yo, yo, yo! ¡Hermano, hermano! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Me vi fetales! ¡Saco del fuego de la nevera! ¡Porque aunque no me queme, sé que la quema! ¡Mi canción no suena, pero sé que le suena! ¡Son las lecciones que me aprenden en la escuela! ¡No vas a lograr la victoria! ¡Traes fuego, sí! ¡Pero negro de la prehistoria! ¡¿Dónde me va? ¡Este compra en el Abacus! ¡¿Dónde me va a ganar un recién de los Toropitecu? ¡Hermano, claro que tenía frío! ¡Pero el abrigo me lo dio uno de los míos! ¡No sabes lo que he sentido cuando he ganado, pero más cuando he perdido! ¡He perdido, pero he matado al cielo! ¡No me dan abrigo! ¡Yo a ti te doy pa' el pelo! ¡Escúchalo, mi hermano! ¡Tengo el don con Clásic pediendo el don! ¡Somos marca de algodón! ¡Eres marca de algodón! ¡Mis antepasados recogiendo el algodón! ¡Pero ahora, hermano, yo no estoy con ello, cabrón! ¡Esto es más cerca del millón! ¡Del millón por las redes! ¡Yo estoy con el algodón, pero en las nubes! ¡Y les vola la peluca! ¡Les ponen algo dulce y les doy algodón de azúcar! ¡Hermano, es la verdad! ¡Pero toda comida picante hace falta sal! ¡En la clase para pimentar, hermano! ¡Tienes el pan, empieza a sopar! ¡Y con esto el negro se expresa! ¡Pero contra el mar yo y mi rapeo tropieza! ¡Yo no soy supersticioso! ¡Pero mi madre dice la sal no en mano! ¡En la mesa! ¡En la mesa, pero yo tiene pimienta! ¡Porque a mí me devuelo que son de una convencienda! ¡En la última, pero te vas fuera a la primera! ¡Porque me sale la contienda! ¡Tiempo! ¡No eres tiempo, abrazo reemplazado! ¡Acabo yo porque este es un normal empezado! ¡Si ni siquiera el que está organizado se lo sabe! ¡¿En qué lugar dejo yo a los jurados?! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Que te pasa, bro! ¡Tranquilo! ¡Erguien de España! ¡Vamos por la cerveza! ¡Esperado!